La verdad es que lo que tiene acá el país es una oferta gratuita, que allá en Chile aún no la tenemos. Hay situaciones, dependiendo de los recursos de la familia, que hay cierta gratuidad, pero no es general. Y la oportunidad de ingresar a la universidad allá es a través de una selección universitaria. No todos pueden ingresar, sino que tienen que dirigirse a lo mejor si no les da el puntaje a una universidad privada. La situación acá es muy distinta, está el tema del cursillo, cierto, de inicio, pero si les va bien ya están en la universidad. Así es que eso es muy positivo y eso también queremos inculcar a los niños, que está esa posibilidad gratuita y con las becas y con los convenios que tenemos con la universidad, que puede ser, cierto, una tremenda oportunidad para ellos. Además, por el convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, hay ciertas, de acá de San Juan, hay ciertas comodidades para nuestros estudiantes que van a permitir gratuidad total, cierto, en alimentación, en estadía, y otros ciertos beneficios que hemos logrado gracias a ese convenio también con el Ministerio de Educación de acá, de la provincia.